El Centro Cívico de Aponte acogió la segunda de las Jornadas de Educación Financiera destinadas a los vecinos de la ciudad y desarrolladas dentro del proyecto de Finanzas para Mortales organizado a través del Santander Financial Institute y la Universidad de Cantabria por el formador Fernando Bolívar. En esta ocasión la conferencia organizada por el Banco Santander en colaboración con el Concello de Urense y el Diario La Región giró en torno a cómo gestionar las cuentas bancarias. Los servicios y productos que ofrecen las entidades bancarias fueron diseccionados ofreciéndose una serie de consejos prácticos para que el usuario disfrute de sus beneficios y evite sus posibles inconvenientes. Yo creo que la gente las están acogiendo muy bien. Creo que las charlas van dirigidas a un público absolutamente universal, no precisamente gente mayor, gente de todos los tipos. Cada producto tiene su público dentro del banco, como he dicho antes. Hay mucho rentista, hay mucha persona jubilada que está cobrando una pensión, hay gente que está pendiente o a punto de cobrar un plan de pensiones porque se acerca a la jubilación, pero también hay mucho nuevo emprendedor, también hay mucha persona que empieza con un nuevo negocio que tiene necesidad de financiación financiera y que se acerca a un banco pidiéndolo. Yo creo que para todos puede ser interesante, cada uno en una faceta o en otra, lo que aquí estamos tratando de finanzas. La tercera jornada de finanzas para mortales girará en torno a la gestión del ahorro.